Con el viento se me arriman las callecitas de tierra Marrones de mi infancia, cielo de mil estrellas Camino voy de los sauces al patio de los poleos Aromas de hierbabuena y la frescura del tiempo Aromas a pan casero, mateando en las oraciones Amarillos atardeceres, recordos de las pasiones Ya quiero sentir de nuevo el tierno cantar del río Y cobijarme los brazos de los recuerdos queridos Llegarme a la casa vieja, treparme por los nogales Ir orillando la sequía fresca de mis soledades Que el sol tape mis heridos, que cubra mi piel de calma Que salga bien despacito dibujándome el alba Ay mi verde del rodeo, como aromas el paisaje De las montañitas crepas que duermen en cañaverales Ya quiero sentir de nuevo el tierno cantar del río Y cobijarme los brazos de los recuerdos queridos Amarillos 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 Amarillos